Prato frena Prato, el pase para Bella, está Bella en el área, enganchó para su perfil, ahí tiró el arquero Prato, gol, 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 gol. Vida con la que Vélez juega, Insúa está con las luces altas, Prato juega muy bien la pelota para Bella, el surdazo zaja, puede apenas Prato va al rebote, define los primeros minutos, había sido superior Vélez, y a los 16 minutos Prato pone arriba al equipo de ganas.